Gente, allá está Mati en la piscina, mira. Está hablando por teléfono, le quiero cobrar lo que la vez pasada me hizo. Estaba durmiendo y vino y me derramó algo para que me despierte. Ahora es mi momento. Allá está. Rorro, no me quieres grabar. Voy a tirar de la piscina. Mi celula. Mi billete. Es de hola, es pasada. Mi billete. Mi billete. Te hace todo mi... Qué bo... Qué bo... Qué bo... Qué se siente. Te ha llamado al seguida. Acá me dio la piscina. Sí, vamos, señor. Qué bo... Qué bo... Te ha cobrado, Pablo. Ya está jugando. Lo vais a comer, te ha cobrado. No lo comas, ya me la habla. Te voy a hacer el otrodo para ti.